Amigos en esta ocasión dentro de Fortnite se nos acaba de revelar una nueva colaboración dentro del juego y en esta ocasión sería la colaboración de Fortnite con Assassin's Creed en el cual estarán llegando un nuevo skin y un nuevo personaje que sería nada más y nada menos que Ezio Auditore que bueno sería este personaje que podemos estar observando mismamente la verdad es que yo no conozco mucho de esta saga y la verdad es que soy bastante descosenosedor pero bueno aquí tendríamos su piquito, su mismo, bueno lo que vendría siendo mochilita que la verdad es que está bastante increíble y también tendríamos justamente un emote que sería este mismo de Assassin's Strike en el cual la verdad es que está demasiado increíble mientras tanto quiero saber aquí abajo en los comentarios que les parece a todos ustedes esta nueva skin dentro de Fortnite alguno les gusta esta nueva colaboración y alguno ya conocía de este personaje los voy a estar leyendo en los comentarios, adiós, adiós amigos